Porque bueno, ya sabemos que el 2024 Si Dios quiere, la idea es romper espantoso Este 2024 se viene con todos los poderes Es raro porque siento que se escucha extraño Hasta hace años, 2024 Es tan loco, parce De verdad, tan pero tan loco El hecho de que ya vayamos para 2024 Se los juro, pana, que el tiempo pasa tan rápido Yo todavía me acuerdo del 2012 El 2012, el fin del mundo De todas esas De los mayas Cuando hablaban de que los mayas Predijeron el fin del mundo en 2012 Yo me acuerdo eso como si fuera ayer Del 2013, papi, hasta la chimba Y ahorita vamos a 2024 Eso me da mucha nostalgia, parce Porque el tiempo, vea El tiempo se va volando, cucho Yo hace nada, cucho, yo hace nada Tenía 15 años, ya tengo 22 Voy para 23 años en estico Cumplo años ya ahoritica ¿Sí me entiende? 23 años, parce Estamos hablando de que yo ya estoy cucho y todo Ya 23 años suena que es una cantidad El mundial de Brasil fue hace 9 años Papi, de verdad, de verdad Se los voy a decir, huevón A mí me tiene muy feliz Muy contento todo esto La temporada, diciembre, todo Yo he estado disfrutando mucho Toda esta temporada He estado muy contento Porque hay mucho trabajo Muchas cosas Pero Esto que les estoy contando ahorita Me ha tenido pensativo mucho tiempo El mero hecho de yo pensar Que el tiempo está yendo Tan rápido, parce Ya vamos para 8 Feliz Navidad 8 Feliz Navidad 8 Yo escucho desde la primera El tiempo vuela, parce Anuel es una Y tú con una mira y presta Vean, pa Todos sabemos que Anuel es una Anuel es un artista talentoso Pero yo siento que Anuel En este momento Lo que puede estar pasando Es que cambió un equipo de trabajo Y está muy mal asesorado, cucho Para uno crecer Uno tiene que tener un muy buen equipo de trabajo, pa Eso es la real Parce, es un equipo de trabajo Que va detrás de él Que es el que tiene que fijarse Y estar atento De que la rompa Muchas cosas, weón Por ejemplo Yo no sería quien soy Si yo no tuviera un manager como Carlos Y Carlos tampoco estaría donde está Si no tuviera una persona como yo O sea, todos, cucho Nos complementamos Si me entiende Todos queremos crecer Y cuando usted tiene una persona Que quiere meterle igual a usted En ese momento, weón Usted rompe Usted rompe Usted le va bien Demasiado rápido y loco Porque uno recuerda cuando tenía 15 Y los felices que éramos Con poco o mucho Ahorita después de lograr tantas cosas O pocas Y él como el tiempo pasa Da nostalgia Da mucha nostalgia Muchachos Yo sé que me estoy adelantando Mucho el tiempo Bueno, yo les voy a decir algo Yo este año O sea, el año que viene En 2024 Voy a tener un hijo Si Dios quiere Antes de que haga el año Pero ya yo ya tengo Planeado tener un hijo Y es una decisión Que ya tengo 100% confirmada Bueno, les confirmo Ustedes allá ahorita El año que viene Voy a tener un hijo Es muy complicado Pues uno saber El con quién Todo, si me entiende Pero ya es algo Que yo tengo decidido Yo quiero tener un hijo, cucho Y si digamos Usted no tiene la mujer indicada O lo que sea Pues papi Hasta se puede adoptar un vientre Pero, ¿yo qué te puedo decir, huevón? Es algo que yo siento Que quiero tener, la verdad Y quiero vivir esa experiencia Y saben que me da miedo, huevón Que a mí me llegue a pasar algo Cucho, ustedes no sé Ustedes todavía están aquí No saben de esta mañana Yo quiero, huevón Antes de irme Que ya mi sangre Esté aquí en la tierra Es lo único que quiero, huevón Entonces ya saben, cucho Que el año que viene Yo les voy a presentar A ustedes mi cachorro Entonces vean Empieza a sonar de heavy, no Eso como ya empieza A sonar de loco, huevón Ustedes me veían Desde que yo era un peladito, huevón Ahorita ya en 2024 Me van a ver con un niño Ustedes no ven los videos El proceso de todo Eso es algo que Queda hasta escalofrío Uno se pone a ver el proceso Uy, parce O sea, vean este seteo Que están viendo en este momento Vean lo que están viendo Y usted pone Huesco al 2019 Miren esta Tierra, parce El tiempo pasa volando, huevón O sea, es un cambio drástico Espantoso Hace cuatro años Bro, eras un animal Siguiendo los instintos Huesco en el pelo largo Prime Cambiaron muchas cosas Obvio, pero no No era el Prime Parce, yo he hecho cosas Tan grandes ahorita Que obviamente Papi, ese no era mi Prime Pero Nico Me parece muy bien Bro, al final del día Tenemos que hacer lo que nos haga felices Letty fue llamando Ahora Papi, ve ahí Letty en este momento Mamá, huevón Letty tiene ocho Papi, tuvo nueve cachorros Tuvo nueve cachorros Es loco porque Ya varios perritos se van Por ejemplo Uno de los perros O bueno Dos de los perros Se quedan aquí en la casa Que se van a quedar para mí Otro perrito Ustedes los que no saben Yo adopté A Letty Cuando yo salía con Valeria Y cuando Valeria vivía conmigo Y pues obviamente Letty siempre fue mi perrita Ahorita que tiene hijos Valeria se va a quedar Con uno de los niños de Letty Y eso me pone muy feliz Huevón Porque al final Cada huevón Valeria También fue parte De todo el proceso Y el crecimiento de Letty Entonces miren Yo me quedo con dos Valeria se queda con uno Los de la casa Se quedan con otro O sea uno de los parceros míos Se lleva uno Ya van cuatro Que están en este momento Aida se va a llevar otro O sea que ya hay cinco ¿Más se lleva más? ¿Quién más? Quedarían cuatro más Y pues hay que esperar Un tiempo Hay que esperar un tiempito Para ver ¿Quién más? Pero la idea es que Siempre dáselos a personas Que sean cercanas a mí Porque a mí me duele Yo siento Pero eso no creen Que es tan De verdad Tan normalizado Pan a Letty Tuvo los hijos Y no dejaba que nadie Absolutamente nadie Se le acercara Solo las personas Que ella les tenía confianza Como que usted se le acerque Ella no deja que nadie Le toque sus hijos Ella nunca sale de esa casa O sea papi Cuídalos Y es tan loco Que por ejemplo En la casa El que embarazó a Letty Fue él Y papi Thor Que es otro perro De la casa Letty no deja que se acerque Solo deja que se acerque El papá Parce es muy loco Y lo loco de todo esto Es que parce Usted ve el amor Tan ingenuino Que tiene una perrita Con sus perritos Y que el 90% De las perras Siempre terminan Separándola de sus hijos Siempre Y eso me parece Tan duro Tan normalizado Eso que Que yo voy Pa estamos mal Weón Que pecado Perro O sea A mí me va mucho a pesar Yo realmente Weón Porque no puedo tener Mueve perros En la casa O sea Eso ya es una cosa Muy Parce Es un trabajo Muy pesado O si no Yo me quedaría Con todos Con todos Weón Instinto de madre Por eso Yo veo eso Que me duele En el corazón Yo huigo Tener que regalar Los perritos De Letty Eso me parece Muy heavy